El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, ¿será negado ante los ángeles de Dios? Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Jesús instruye contra la hipocresía. Nada nuevo. Sabe que no es fácil hablar en público, defenderse de muchas acusaciones que, sin duda, les van a hacer una vez que él ya no esté con ellos. Conoce bien la capacidad, más bien poca, de sus discípulos para hablar, exponer, defenderse. Sus entendederas no son de largo alcance. Por eso tiene que darles un ánimo de fortaleza especial. Y les habla del Espíritu Santo, del que ellos tampoco sabían. Les promete el Espíritu de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, que habita en ellos sin saberlo, para salir en su defensa, para darles la locuacidad precisa y hablar con sensatez. Solo les pide estar de su parte, no titubear, mucho pedir. Les insta, nos insta, a ser fuertes y a no renegar para que Dios los reconozca en el momento de acogida. Todo les será perdonado. Falta de capacidad, negación y titubeos momentáneos, renuncias indebidas. Pero despreciar al Espíritu de Dios, que cada uno porta dentro de sí, no contar con Él, eso es imperdonable. He ahí el pecado más grande, no dejarle actuar, no confiar en Él, no dejarse llevar e imbuir por el Espíritu de Dios, que es santo, fiel compañero de fatigas, sustentador de sus vidas. Y decir de sus vidas, es lo mismo que decir de las nuestras también. La falta de confianza en el Espíritu de Dios, que nos fue dado como aval ante los demás, viene a significar el rechazo de Dios mismo y de su Hijo Jesús, que es quien nos ha transmitido la confianza plena y nos ha pedido confiar, abandonarnos en Dios. Jesús es claro, les advierte de las dificultades que van, vamos a tener. Y para ello, hay que estar bien pertrechados con la fortaleza que da el Espíritu de Dios, el Santo de los Santos. Lo que para los discípulos vale como preparación de lo que los espera, vale para nosotros en las circunstancias nada fáciles que nos toca vivir, testimoniar, hablar, defender, o a veces, guardar silencio. Si no nos aferramos al Espíritu, el nuestro flaqueará. Decía Santo Tomás de Aquino, los que han sido llamados a la acción, se equivocarían si pensasen que están dispensados de la vida contemplativa. Y cuando decimos, vida contemplativa, es vida enraizada en Dios, sustentada por su Espíritu. De lo contrario, la acción evangelizadora, no tendrá la sabia interior precisa para arraigar en nosotros, ni tampoco en el campo que nos ha sido asignado para cultivar y sembrar. Confiar en que el Espíritu nos dirá lo que hemos de decir, no nos exime de preparar la palabra a conciencia, meditarla en nuestro corazón, buscar el momento idóneo para exponerla de la mejor manera posible. Nada más lejos de ponerlo todo en manos del Espíritu, y no poner lo mejor de nosotros mismos, de arrimar el hombro para que la palabra de Dios encuentre su lugar y su eficacia. Le echamos a veces demasiada responsabilidad al Espíritu Santo. Dios de la vida, hoy pongo ante ti cada uno de mis sentimientos y afectos. Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo, para poder obedecer tu palabra. Quiero recibir tus bendiciones. No tengo miedo de cruzar el desierto, si estás conmigo y me guías. Tu bondad no tiene límites. Tu poder no tiene fronteras. Por eso mi confianza está puesta en ti. Gracias, porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí. Porque vas aclarando mi mente y mi corazón para mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres todo para mí. Eres todo para luchar. Eres amor para brindarlo. Y yo soy testimonio de lo que tú has hecho en mí. Gracias por transformar mi vida. Me siento tan feliz de ser especial para ti. Me cuidas como una piedra preciosa. Y eso me da felicidad. Ya no hay soledad en mi vida, porque te tengo a mi lado. Y haces de mis días los más felices. Gracias por librarme de tantas cosas pesadas. Gracias por todo lo que has dispuesto para mí. No importa los obstáculos que encuentre en el camino. Yo confío en ti. Cuando te he necesitado. Cuando me sentí vacío. Cuando tenía miedo. Cuando me faltaban las respuestas y mi corazón estaba triste. Entonces supe que estabas a mi lado. Me di cuenta de que no te vas de mi lado. Aunque yo me aleje. Cuando vuelvo a tu lado me das un beso. Y me abrazas para decirme que me amas. Derrama sobre mi vida tu unción. Que tu espíritu restaure cada parte de mi ser. Instruyeme en tu palabra. Y que se haga viva en mi ser. Señor. Quiero alabarte y bendecirte. En esta mañana. Quiero darte gracias porque hoy renuevo mi fe en ti. Gracias por el aire que respiro. Por despertar bajo tu gracia. Confío en que estás conmigo y escuchas mis súplicas. Gracias por mostrarnos el camino verdadero que conduce a la vida. Bendito seas por llamarme por mi nombre. Me muestras tu luz y no dejas de mirarme con tu ternura. Con tu amor. Quiero tener los deseos de tu corazón en mi corazón. Quiero que por mis labios sea tu voz la que se pronuncie. Quiero que en mis pensamientos sea tu sabiduría la que se mueva. Que en mi vida sea tu vida la que se dé. Dame tu voluntad para llevarla a este mundo cansado del egoísmo y la maldad. Todo lo que soy, quiero que lo llenes de tu espíritu. Para que mi sentir sea el tuyo. Para que mis actos sean según tu amor y tu voluntad. Quiero dejar el pasado y vivir el presente de cara al futuro contigo. Quiero que me ayudes. Te entrego mi mente, mi alma y mi corazón. En tus manos me pongo. Quiero ser un mensajero. Un heraldo de tu bondad. De tu magnífica presencia en medio de los hombres. Aquí estoy. Yo iré. Dondequiera que me necesites estaré. Abre mi corazón a tu presencia. Tómame y lléname de ti. Te entrego este día. Que seas tú guiando cada uno de mis pasos. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado. Por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado. Tantas veces pedido. De rodillas. Perdón. Por haberte perdido. Por haberte encontrado. Porque es como un desierto en nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado. El recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra. Déjame que te abrace. Primero amargamente. Lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace. Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la savia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecies. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.